La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Y nos vamos con esta che, será hasta el próximo carnaval, gracias a la comisión por habernos la oportunidad de estar acá, gracias a todos ustedes que están acá rodeando esta plaza, y bueno, más artistas para actuar, y nos vamos con esto que simplemente dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo.